¡Buenos días, papá! ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres paseo? ¡Ay, negro! Estoy cansada, con dolor de espalda, ahora sí. ¿Quieres ir? ¡Jálame, pues! ¡Jálame! Me tienes que jalar. ¡Jálame! ¡Llévame! ¡Arrástrame! ¡Llévame! ¡Dame patita! ¡Patita, dame! ¡Patita! ¡Patita, negro! ¡Patita! ¿Te olvidaste de tu patita? Ya, ya, échalo. ¡Buenos días por aquí! ¿Cómo va la vida? Estamos relajaditos, ¿no? Sí, Natalia. ¿Qué está pasando contigo? La vagancia me atacó el día del lunes. Me puse a ver series, llorar mares. Y el día de ayer me tocó piernas, llegué a la casa un poco agotada, pero aún así me puse a limpiar. Seguramente ya viste el título. Sí, por primera vez una cosita nos visita. A ver, el señor me está ayudando. Señor, es increíble, ¿eh? Me abre la puerta y me ayuda también a salir. ¡Thank you! ¿En qué está? Me olvidé. Voy a ir lentito hasta llegar al gimnasio. Esta parte es súper tranquila para conversar con ustedes. El punto es de que la cosita nos va a visitar exactamente no sé de dónde es. Me olvidé, se me pasó, me cuchicé, me pasó. A veces soy así, se me olvida todo el nombre, no sé de dónde es. Pero leí un mensaje en correo diciéndome, ah, varias veces me escribió, ah, yo no lo voy a intentar, esta es la última vez. Y leí su mensaje, el último todavía, donde decía ya, ya no, ala, este señor cómo se mete. Ya no voy a intentar más. Y pues le dije, visítame. Bueno, está de paseo en India, creo que llegó antes de ayer. Ella viene de Delhi, va a llegar a eso de las 12. Tuve que alistar un cuartito, limpiar todo, ordenar, organizarlo. Ya tú sabes, bonito, ¿no? Porque la cosita se va a quedar unos cuantos días en la casa. Creo que dos días, yo pienso, porque estoy ajustadísima. Ella llegó en el momento preciso, mi cosita, porque luego, luego ya nosotros jugamos. Porque ahí hay un chimichimi. Luego les contamos el chimichimi, chimichimi. En estos días mi marido está llegando. No sé si mañana, o pasaba mañana, mañana en la noche. No se sabe todavía. Ayer lo bañé al negro también, Cuchis. Me he dado cuenta que al negro le ataca la caspa. Si no, lo baño en una semana. Definitivamente. No, Nathalie bañó el luna una vez al mes. No. Será para que, Cuchis, se llene de caspa horrible. Ay, qué hermoso es mi pueblo, Cuchis. Miren el cielo. El cielo azul, ¿no? Vi una publicación de mi amiga. Ustedes ya saben, ¿no? Poniendo, oh, los de Delhi. Una foto todo así, con smog. Y los de Deradun. Y es que es verdad. Aquí la naturaleza es hermosa. Pero es pequeño. No es desarrollado el lugar. Yo le voy a decir pueblo, porque parece pueblo más que ciudad. Ven acá. Otra cosa es que su correa lo mordió. Al día siguiente lo mordió. Así que siempre me van a ver con esta cadena. Porque es práctico, Cuchis. Dos mil años más tarde. Bueno, terminamos de entrenar. Ahorita me voy al mercado. Ya hablé con la Cuchis. Y le pregunté si quería comer en la casa. Bueno, la convencí prácticamente de cocinarle algo. Que mejor descanse. Porque, pues, todos estos días, desde que llegó, está ajetreada. Primero vamos a comprar queso, Cuchis. El carro lo dejó estacionado un poquito más arriba. ¡Ay, no! Este es típico Cuchis de India en invierno. Siempre maní. Miren. En invierno se suele comer mucho maní tostado. Mi suegra me decía que es para calentar el cuerpo. Ya se siente. Se siente que estamos en invierno. Pero bueno, con solcito, ¿ok? Aquí también venden vegetales. Pero yo soy casera de mi otro verdulero. Amigo verdulero. Entonces, aquí voy a comprar el queso. También venden dulces. O puede ser que compre dulces para que ella pueda probar, ¿cierto? Aquí venden unos Rabiri Cuchis. Buenazos. Dulces indios. Miren, lo han empaquetado bacán, ¿ah? Antes no era así. Ya tengo el fresh cream. El queso. Los dulces. Entonces, ahora vamos por los vegetales y las frutas para el desayuno de mañana. Para unos cuantos días porque no voy a estar en la casa. Ahí les voy a contar el chibi chibi. Lo que me tenía bien guardado, pero lo tienen que esperar mi Cuchis, ¿ok? Lo tienen que esperar con paciencia. No, ya tenemos aquí todo Cuchis suficiente para hacer el almuerzo de hoy. Y ahorita vamos a buscar un sastre para que me arregle mi vestido. Porque, ah, si no, ya fui, ya no voy a tener tiempo. Si yo sí lo tengo que hacer ahorita, ahorita mismo. Buscar uno, estoy perdida, Cuchis, estoy perdida. Hay que mirar así. Estoy mirando por todos lados, dónde, dónde. Aquí está mi vestido, Cuchis. En esta maletita siempre te venden los vestidos. Ahí está, esta es la boutique. Ojalá, pues, que hagan ese servicio. Mi cuñada me dijo que en boutiques a veces te hacen el servicio de tailoring. Oh, ah, no, esto ya está hecho, Cuchis, pero las cortas que ven ahí son pura tela y te toman tu medida y te cosen como tú quieras. Esta es ropa de invierno, la corta, el material, para que te abrigue. Pero bueno, no sé si hace ese servicio. Lo he estado rogando, por favor, no sé dónde hacerlo. ¿No? Hacia su boutique chiquitito nada más. Ahí, este es mi vestido. Voy a arreglar un poquito la cintura. Esta vez lo voy a poner un poquito más abajo. Normalmente lo ponía aquí arriba y no quería mostrar ni un pedazo de piel porque me daba vergüenza. Pero ahora este cuerpo caribeño se está volviendo más poderoso y, pues, mami, hay que mostrarlo. Así que voy a ponerlo un poquito más abajo. La blusa que hace mucho lo entallé. Pero ya no me da porque, pues, me han crecido los hombros y los brazos. Así que veamos si puede. Está llamando a ver para que me confirme si puede hacer ese trabajito. Esto de acá recientemente lo puse porque no tenía. Le pedí que me ponga el cierre atrás, porque ya me aburre aquí. Parece que sí. Parece que sí puede. Ya dejé mi vestido, creo que en buenas manos. He estado conversando con la señora contándole mi experiencia. Normalmente, pues, casi nunca me ajustaban muy bien. El vestido primero, que siempre lo hacía a la locada, como que ya un día para otro. Y, segundo, que no lo hacían muy bien. Y, pues, estaba que le decía, señora, confío en ti, por favor. Me vas a dejar toda regia. Quiero que me quede muy bien mi vestido. Estaba diciendo, ay, qué bonito tu cuerpo. Qué flaca estás. Te ves deportista. Yo, ay. No he comido nada. Sigo teniendo aquí mi almuerzo. El negro emocionado. Como que ya, vámonos. Sí, sí, sí. Está haciendo calor, negro. No ha ladrado. Normalmente él ladra. Ya llegó la cuchita. Aquí está el baño. Si usas, si quieres, las pantuflas. Yo pensé que deberías bañarte. Sí. Para que estés cómoda. Yo de la emoción me olvidé. Y no le ofrecí agua. A ver. Vamos a darle agua. Debe estar bien sedienta. El negro no ladró. Normalmente él ladra. Miren los regalitos que me dio. Ay, ay, ay. Yo pensé que era mexicana. Pero no, no. Es ecuatoriana. Me dio esto de acá para el balcón. Ya cuando lo decore con las flores y todo. Lo voy a poner. Qué bonito. Y esta casita. Esto acá lo voy a poner en mi escritorio. Ah, no. Es para poner en el refri. No, a ver. Así. Miren. Qué bonito. Pesa mucho, creo. Ah, no. No está bien pegado el limón. Este es el problema. Pero lo voy a poner aquí, ok. Para que decore muy bien esta casita. ¿Qué será, no? Será como una casa típica ecuatoriana. Qué bonito. Y otra cosa. Un detalle. Es que ella pinta, Cushis. Ella es artista. No, tiene dos trabajos. No me acuerdo muy bien. Pero uno de sus trabajos en Ecuador es pintar, hacer artesanía. Y no lo van a creer. Esto está hecho a mano. Yo pensé a plantilla. Lo miré, lo observé. Todo 100% a mano. Yudesa, para le pregunté. ¿Cuántos días? Dos días se demoró en hacer este arte. Hermoso, Cushis. Perfecto. Preciso. Lo veo hermoso. Para colgarlo. Creo que aquí también lo voy a poner porque, mire, le da un toque de color a mi casa. ¿Cierto? Vamos a cocinar un pletido rapidísimo. Se llama palak panir, que es espinaca. Prácticamente un puré de espinaca. El negro es un poco celoso. Sí. Cada vez que alguien se me acerca, le labra de esa manera. Sí. Incluso un kit. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo amo el café, pero... Amo el café. Sí. Me encanta el café. Es rico, es bueno. Pero hay... Café ecuatoriano. Este... ¿De Guayaquil? Sí. Sí. ¿De dónde eres? ¿De Guayaquil? Yo soy de Esmeraldas, pero vivo en Ambato. Ay, yo... Yo de la costa, pero vivo en la sierra, entonces por eso... Ah, eres de la sierra, chau. O sea, de la costa. Eres de la costa, ok, ok. Pero donde yo no sigues, hay playas, dice. Ay, qué lindo. Este, no sé si es que en Perú me parece que sí con el tostado. No sé cómo le digan allá. Ay, esto es cancha. Es lo mismo. Chulpi, que se come en el cuadro, pero es picante porque... Ah, es picante, chulpi. No, ya no es picante. Ya, ya me acostumbré, ya no puedo estar sin picante. A ver, ¿qué más? Esto es horchata, son varias hierbas, hierba Luisa. Como un té. Manzanilla, sí, y esto hierbas un poquito y le pones limón. Ay, qué linda, gracias. Gracias, gracias. ¿Has probado el chai indio? Sí, yo hago un mixto chai. Ah, yo te voy a preparar un chai porque compré jengibre el día de hoy pensando en eso. En la tarde voy a preparar chai para ti. Para enseñarte de repente, no sé, yo siento que mi chai es muy rico. Ya, chévere. Sí, también es un chai que me gusta mucho. Desde que vine la primera vez a India, aprendí a hacer esto. Este, pero es para que tú te prepares, es el mismo, pero para preparar. Ay, este es como cancha serrana. Acá allá le llaman chulpi, nosotros le decimos cancha serrana. Ya. Sí, ay, qué lindo. Oye, también hay en Ecuador, cuando venga mi mamá, le voy a pedir que lo haga. Esto lo sofríes, ¿no? Por lo que, generalmente se pone, bueno, cada persona tiene una forma diferente de hacer, ¿no? Se pone un poco a remojar, que le ponga a remojar en la noche y de ahí le dejas que se escude el agua. Y al siguiente día le haces un aceite. Bueno, en Ecuador se suele hacer con manteca de chancho, yo no con eso. Ay, ay, ay. ¿Bastante o un poquito? No, nada más y le dejas, pero ya no baja. Y le puedes poner tostado, perdón, tostado, ajos, pero ya pelado, obviamente, pero enteros. Ah. Y cebolla blanca, si es que encuentras aquí, y queda súper rico. Ay, no sabía. Sí. Cuando venga mi mamá le voy a decir que me prepare esto. Cancha serrana. Este es un almidón de yuca para hacer pan de yuca. Así que te enseño cómo se hace. Ay, no me digas, mañana podemos. Ya, claro. A mí me encanta. Ay, ay, sí, sí, queso. Guau. Sí, sí, me tienes que enseñar algo de comida ecuatoriana. Tú sabes que, bueno, yo no soy tan cocinera, pero me gusta. Soy como aficionada a probar cosas nuevas. Eso no es ecuatoriano, pero en realidad te preje porque a veces a uno le salva mucho los desayunos, las arepas, y entonces yo casi siempre me hago las cosas colombianas, el producto, pero es muy bueno, me gusta. Producto colombiano, miren, cuchis. Qué regalos, ¿ah? Muchas gracias. A mi gusto. Este, chocolates ecuatorianos también. Este es mi favorito, de maracuyá. Ay, no. Y mandarina, este es de rosas, es muy bueno este producto. Gracias. Y de menta. Me encanta. Te lo voy a guardar bien. Tienes tatuajes, me encanta tu tatuaje. ¿Qué es? Rada y Krishna, este primero, este es el que primero me hice, mi hijo mayor me regaló por el día de la madre, me dijo, ¿quiere botas o quiere tatuaje? ¿Quieres botas? Botas. Ah, ya. Porque me doy unas botas, entonces. ¿Y cuánto tiempo tiene tu tatuaje? Este es de Rada y Krishna, cuatro años. ¿Eres hindú? Me gusta mucho la religión hinduista. ¿Y esto? Y este me hice porque era mi hijo mayor, falleció el año pasado, entonces este era un dibujito que él hizo en su escuela. Ay, qué tierno. Muy bonito. Me gusta. ¿Y esto nada más todo este brazo te hiciste o te hiciste el otro? Sí, solo este brazo. Y este porque este transporte es el que más me gusta cuando yo vengo a India. Ay, oye, qué divertida eres, oye, en serio, tus tatuajes son muy divertidos porque tienen color, yo no me atrevo. No, yo soy como, mira, si te das cuenta, mi personalidad es como más seca acá, que dice pues, la verdadera felicidad está dentro de uno mismo. Y atrás, sí, se ha escrito, esto es, esto es, esto es, del monte, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Para recordar mi etapa en el monte, las montañas, el río y todo esto. Sí, en mi vida a mí me gusta. Divertida. Pero sí me tiene que tener un significado, ¿no? Sí. Yo este de aquí, por ejemplo, esta luna es... La primera vez te lo hiciste hace cuatro años. Este me hice hace unos seis años. Seis años. Entonces este de aquí... Me encanta, colorido. Representa mi hija que le gusta mucho la luna. Esta soy yo, porque soy... Tú eres una elefanta. Sí. Por aquí están unas baquetas, porque mi hijo... Mandalas. Mi hijo es baterista al segundo, y mi hijo mayor, que falleció, tenía una empresa que hacía viajes, entonces tiene por aquí un avioncito. Bonito. Y ese es lo que me hice. Me gusta. Radikrishna, porque me gusta mucho... No es que sepa mucho de la religión hinduista, pero es algo que... Te traen. En lo que yo encontré sentido. Porque me ayuda muchísimo a mi crecimiento personal, bueno, después de tantas etapas que he pasado en mi vida. Entonces, a mí me encanta esto. Y cuando vine hace cuatro años a India, me fui a conocer el lugar donde nació Krishna. Y es un lugar que me llena mucho. Esta es la cancha serrana. Ay no, me encanta la cancha serrana. ¿Se hace chifles? Ay, sí, los chifles allá en Ecuador son buenos. Yo me acuerdo que cuando entré a Ecuador, miré así las matas de árbol, puro árbol, y allá comen frejoles con menestras, con zancochado de plátano. Lávate tus manos para que yo te enseñe a hacer los chavales. Negrinchi, el negrinchi está como que tengo que cuidar a mi mamá, por si acaso. Gracias, negro. Me has demostrado tu amor. Como ya sabes hacer arepa y todo esto, es tratar de hacer como una masa nada más. Tú al ojo vas agregándole un poco de agua y vas aplastando y aplastando y aplastando. Y la idea es de que la masa no se te pegue en tu mano. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Nada más. A ver, es agua tibia, tiene un poquito de sal. Ah, veamos. Yo me acuerdo que cuando mi mamá hizo chapatí, mi mamá sufría. Ay, ¿cómo has aprendido a hacer este? Claro, es que ya está que le cojas el tilo. Le echas un poquito de agua y nada más ahí. Y ahí vas amasando, amasando y amasando. ¿Ha salido alguna vez la asam metida? No, siempre te escucho que tú pones eso, pero dije, esta vez que venga voy a llevar ciertas cosas. Ayer me compré... Mira, este es, ¿qué te parece? Pedo de sorrillo de verdad. Pedo de sorrillo. Pero esto de acá, pedo de sorrillo, que no te dé pena, ¿ok? Porque este le da el sabor. Cuando se fría o se tuesta, qué sé yo, es como cebolla con ajos. Un poquito, un pelín nada más. Bueno, India es un país que a únicamente le gusta. Para el que le guste. Porque no a todo el mundo le va a gustar India. Eso sí, yo sé que a no a todo el mundo le va a gustar India porque siempre le van a dar sus cosas. Ay, no, si yo cuando me vine aquí, me acuerdo los primeros años, a mí me torturaban horrible. Ay, que se fue de Guatemala a Guatepeor, yo peruana. Qué horrible, oíste, ese país horrible. Ay, no, 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 no. Es que es lo que te digo, muchas veces nosotros lo que hacemos es siempre juzgar. Es que nadie cree que India es un buen país para vivir. Pero tú, ¿cómo lo ves? A mí me encanta India. Sí, sí, es igual que en nuestros países latinos. Que también hay de todo. Hay pobreza, hay gente que vive en la extrema riqueza. Pero son las culturas y debemos aprender. Y yo pienso que lo más importante cuando tú viajas a otro país, tienes que hacerte parte de ese país. Para que no tengas problemas. Porque si tú vas a ir a un país que no tiene las mismas costumbres que en el tuyo, y dices, ay, no, qué asco, es que a mí no me gusta eso. Uy, vele, qué asco, ¿cómo come? O no te escupes, o dónde hace pipí. Es que para conocer otra cultura y no solamente India, te digo, tú tienes que entrar con mente abierta. O sea, no es que, ay, ¿por qué ella es esto? Qué asco, ¿por qué se viste de esta manera? Claro, porque comen con la boca abierta, haciendo sonar y cosas así. Pero es que es nuestra cultura, porque nosotros siempre juzgamos así, ¿no? Imagínate que un indio vaya a Colombia y vea a una chica, ¿por qué estará andando con su teta afuera? Yo, que estoy viviendo tanto tiempo en India, cuando yo me fui a Colombia y veía a las chicas, que por cierto, todas ricas, las de Medellín, unos cuerpazos, toda la mayoría tenían una botazo, cinturita, teta afuera, y se me hacían súper, pero te digo, yo me sentía como en otro mundo, súper raro ver a todas las chicas con sus topsitos, ¿no?, mostrando, porque ya estoy acostumbrada. Si tú sales, esto está perfecto, suave, perfecto. Si tú sales aquí, ay, no vas a encontrar a la gente así. Es como que las mujeres están normalitas, están con topsitos, ¿no?, con su polo normal. Pero fue un choque cultural también para mí. Incluso siendo yo de Perú, ¿ah? En Colombia otra cosa mariposa. Claro, es muy diferente. Y eso digo, y es una estación diferente en cada país, pero el ser humano está tan acostumbrado a juzgar, a no respetar, y eso no me parece. No lo compré empaquetado, especialmente artesanal por tu visita, porque esto de acá se siente diferente, el paquete empaquetado es totalmente diferente. Mira, te voy a dar un trozo para que pruebes cómo es el queso índio. ¿Este? Sí, gracias. Es rico. Lo compré. Sí, lo compré en la mejor tienda, te lo juro. Él vende el mejor panir para mí, de mi localidad donde yo vivo. Me encanta. No tiene sal ni nada, pero es súper bueno, porque es como queso tierno, le llamamos en... Queso tierno. Sin sal, sin nada. Y ellos no lo hacen de... Yo no sé, no lo hacen de la bacteria del intestino de la vaca, no. ¿Por eso no te hace daño? No sé, ellos lo hacen, creo que... No sé si lo cortan con limón, no me acuerdo muy bien cómo es el proceso, pero el proceso para hacer el queso aquí en India es totalmente diferente. Claro. A mí me encanta también. Es súper rico. Sí, me encantó. Lo corto en cubitos así. Y dime, ¿desde cuándo tú ves nuestros videos? ¿Nuestros videos? Yo comencé a ver en el 2018. ¿2018? 2018, me parece... ¿Cuándo comenzamos pandemia? 2019, ¿no? Por ahí. Ya, sí. Sí. Creo que fue justo antes de entrar la pandemia o por pandemia, no me acuerdo. Que vivías en esa casa y hacías dos videos en la cama y hay un cartoncito ahí con la computadora. Ay, no me digas, oye, ¿viste todo mi proceso desde mi pobreza? Sí, sí. Y me encanta porque yo me identifico mucho con ti, eres una chica joven, pero yo cuando, te decía, en algún momento también vi en el campo, en el monte y me recordó todo eso y por eso comencé a seguirte y he visto todo tu proceso y me encanta ver como cada vez sigues creciendo más. Y te mantienes igual una mujer sencilla y puedes inspirar a muchas personas. De hecho, nos inspiras a las personas a seguir creciendo, a saber que nada es imposible. A ver si sales con tu degree, yo te voy a dar tu degree de chapatera, no te preocupes. Sin miedo, sin miedo al éxito de chapatera. Vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar a Ecuador, vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar a Ecuador, vas a llegar, ya aprendí a hacer chapatera. Ya, ya aprendí a hacer chapatera. Sí, a ver, ahí está un poquito, ahí está. Yo, de verdad, ni te exijo redondo porque yo, ni yo lo hago redondo. Mi marido cuando yo hacía mis primeros chapatis me decía, ay, mapa de Perú, ¿estás haciendo? Yo me acuerdo, ya, no me importa, poto, no sé, de quién hacía yo también. Y el truquito de mi suegra que hace esto, creo que hasta los mexicanos hacen esto, creo que es para que se alargue, no sé, ya lo pones en la taba, mira, ahí, aquí. Veamos cómo sale, ¿ok? Tu chapatera, increíble. Oye, en serio, tú ya naciste con mano de chapatera, de verdad, a la primera te salió increíble. Soy ella. Ya eres india, ya, ahora sí, ya, tienes certificado de chapatera, ¿ok? Entonces, si tú quieres venir a certificarte de chapatera, vienes a mi casa, ¿ya? Yo te voy a enseñar cómo comer. Listo, voy a aprender. A ver, este es dos chapatis para mí y los dos chapatis para ti. Vas a partir un pedacito, depende de cómo tú quieres tu bocado, la verdad. Yo lo hago así. Y luego vas a hacer un conito así, un conito así. Y aquí adentro vas a meter la comida. Sí, como tú quieres, así. Y ya, para adentro. A ver, hágale, ¿cómo está? Sin picante. Buenísimo, qué rico. Suave. Me encantó. Súper rico. Muy rico, suave. Buenísimo, sí, suave. Nada de picante. Nada de picante. Comida de bebé, ¿cierto? Está muy rico, suave, me encantó. Me encantó. Decente. Súper bien. Entonces, puedes decir que sí, más o menos tengo talento de cocinera frustrada. Sabe bien. Nada de frustrada, porque sabe súper bien. Sí. Es buen, sí, buena. Y tu chapatis salió suavecito. Me salvaste la vida, te lo juro. Yo dije, le voy a dar chapatis piedra. Especialmente compré algunos dulces para ti. Este es Rabiri. Y estos dulcecitos ya, tipo leche condensada. Ya me. No es de harina, es de leche condensada. Ellos mismo hacen su propia leche condensada. Qué buenos. Los dulces indios son los más ricos. Vengan a India, por favor. Apro. Ahorren como yo, ahorré cuatro años y vengan a conocer India. Es hermoso. Es similar a algo que nosotros hacemos en Ecuador. Pienso que también en otros países de Latinoamérica, como somos parecidos de muchas cosas, también deben hacerlo. Esto uno se hace allá, le cortas a la leche. O si es que la leche se te cortó, con esas cosas de la vida. Con quesillo. Sí, se pone panela. Canela. Panela, no sé cómo dicen en otros países. Gur, canela, ya. Sí, panela. Y le dejas que se esté consumiendo, 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 hasta cuando ya toma esta. O sea, puede ser de esta forma o más seco. Y eso se puede comer con pan o te comes así como se te comió de ahorita. Sí, oh. Yo lo siento como un manjar blanco, pero más como más ahogado. No tan manjar blanco. Sí, salir tan disfrutada. Sí, sí, para que te comparte a las chicas súper, súper. Eso es lo que yo quería. Ay, qué linda. Eso es lo que yo quería, que tú experimentes y aparte también sentía como, ay no, si la llevo afuera va a estar cansada, qué pesado. Ah, porque has estado viajando, cuántos días has estado moviéndote. Claro, o sea, desde el domingo, llegué el martes. De ahí solo estuve, ese martes me acosté un rato a descansar. Y ayer salí un rato a la vieja Delhi, que este es un caos total. ¿Qué hora es? Son las 4 y media. 4 y 25. Mira, tan perfecto. Creo que ayer vi la luna de color rojo. Sí, sí estaba. Escrite solar. Ajá. Pero aquí no sale tan bien. ¿No se ve? No, mira. Ah, mira, yo te voy a enseñar el secretito. Ve. Aquí, ¿dónde está la exposición? Para abajo debe ser. Gracias por venir, por acompañarme. De verdad. Gracias por invitarme también. Eres una linda persona. Qué bonito escuchar tu historia. Inspirador. Me identifico mucho contigo. Eso es lo que atraemos. Sí, es lo que atraemos. El universo te da lo que vas atrayendo. Y increíble, porque ella le decía a su hija. A mi hija. Que me iba a conocer, que me iba a conocer. Y se dio. Y se dio. Y ahora la hija estará mirando este video. Te quedas patas arriba. Tu mamá es prueba consciente de que todo lo que pensamos, lo atraemos. Así de simple. Sí. Pero bueno, gracias por acompañarnos y pues nos estamos viendo en otro video. Ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.